En este video yo te voy a enseñar a cómo puedes quitar tu tarjeta de tu cuenta de Netflix Lo primero que haremos va a ser acceder directamente a tu cuenta de Netflix Por ejemplo yo aquí voy a acceder a mi cuenta, vas a iniciar sesión Y luego lo que haremos va a ser lo siguiente Vas a acceder aquí donde dice, a donde está tu perfil Vas a presionar aquí y vas a acceder a tu cuenta Presionas aquí cuenta y luego vas aquí como ves aparece tu tarjeta de crédito o débito enlazada Únicamente vas a presionar aquí donde dice administrar información de pago Y luego aquí ya nos aparece lo siguiente Aquí podrías editar tu forma de pago, agregar una forma de pago de respaldo o cambiar tu forma de pago preferida Para poder quitar esta tarjeta de crédito lo que vas a hacer, como solamente tengo una y no me aparece la opción Es agregar otra forma de pago, porque aquí dice para quitarla agrega otra forma de pago Únicamente vas aquí a presionar en más, aquí puedes agregar tarjeta de crédito débito Y agregas una tarjeta Luego al agregar tu tarjeta lo que harás va a ser lo siguiente Te van a aparecer dos formas de pago, esta y la recién agregada Y aquí en vez de quitar te va a aparecer la opción de eliminar o borrar o quitar la forma de pago Únicamente le hacen quitar y listo, ya se podría haber quitado tu forma de pago Y así de simple no te va a llegar el pago o el cobro a la tarjeta agregada Así que así de simple, si tienen más dudas pueden dejarme un comentario en este video O en nuestro sitio oficial guiasysoluciones.pro ¡Gracias!